Vincular a los productores del campo con las instituciones estatales y federales en materia de certificación de productos y otras estrategias que ayudan a reactivar su economía fue el tema que el senador de la República, Ernesto Pérez Astorga, expuso a estudiantes del Colegio de Veracruz durante el foro La Prosperidad del Campo a través de sus certificaciones de origen. Esto va a ayudar a integrar una visión de un presidente con argumentos económicos y certificaciones y organismos nuevos que se justifiquen precisamente para mejorar las condiciones del campo. Este va a ser un tema para involucrar a los estudiantes, involucrar a los productores, involucrar a la docencia y por supuesto involucrar al sector productivo para que estén visualizando que hay áreas de oportunidad. Una de las estrategias es el cooperativismo, pero se deben proteger las formas de apoyo para evitar vicios en la asignación de recursos. Tenemos todavía dos años y medio y eso es algo muy bueno. Vamos a tener todavía tiempo para poder desarrollar y poder integrar dentro del sector productivo, el sector campo y todo lo que sería la comercialización, la transformación, industrialización de productos para poderles dar un mayor valor agregado. Yo estoy dando una solución económica en la parte de la venta, pero nos hace falta darle una solución de desarrollo regional en el campo con una integración de cooperativas que desafortunadamente nos llevaron a casicazgos. Será a través de foros con esta temática que se organicen a los sectores productores en todo el país. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias. Gracias por ver el video.